Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a una nueva video reacción con mi hermano Yankee ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Creo que es la primera vez que hago una video reacción contigo, ¿no? Sí ¿Al lado aquí los dos? Sí Primera vez Ya hice una con Héctor hace días La vi Faltaba su crack Sí Así que toca reaccionar, nada más y nada menos que... ¡Rudo! ¡Arrudo, gente! Hoy vamos a ver el último video que subió hace una semana Y quiero que todo el mundo deje el like ahora mismo si quieren que hagamos otra video reacción a alguien más Ya hemos reaccionado a Isaac, hemos reaccionado a Rook, hemos reaccionado a muchísima gente más de computadora Pero pongan a alguien que ustedes crean que es buenísimo y merece que lo reaccionemos aquí en el canal Que lo pongan en los comentarios, bro Así es 500.000 likes para otra video reacción Y sin más nada que decir, hermano ¡Que empiece lo bueno! Chamos, ya estamos aquí adentro del video y el título es un poco triste, ¿eh? I feel like I am dead ¿Qué significa, bro? Yo no sé inglés Excuse me Siento que estoy muerto, bro No... ¿Por qué? Y una carita triste, bro No lo sé Hay una canción de el difunto X-Tentation Que se llama... Bueno, no se llama Él dice I feel like I am dead en una parte No sé si pondrá la canción de X en el video Puede ser modificada Hacemos así Hacemos así No sé si lo haga Vamos a ver, un remix A ver, tiros insanos Ok Porque si pone música de X triste con tiros insanos No sé yo si reír o llorar, ¿eh? Yo me sentiría triste Porque yo sé que me baja los ánimos a mí Porque, a ver, él hace así La verdad, las cosas como son En 3, 2, 1, ya Ojo Ojo Ok Hermano, está bien Está bien Está bien, eso lo haces tú Eso es un barrio Eso lo haces tú Un SBD Un SBD Mira, lo que me gusta Es que... La calidad No, la calidad espectacular Y lo otro La edición Y lo otro Que cuando metes el escopetazo Es rojo entero O sea Y la gente viene de frente, bro Me gustaría encontrarme los así ¡Ojo! ¡El teléfono! ¡El teléfono! Mira, mira, mira Rubo que el teléfono, gente Rubo que el teléfono ¡Nahora! Es más rápido que nosotros, hermano Se pega todo capa lo que igual O sea Teléfono PC No, señor ¿Qué? Queremos más Rubo que en PC Mira ¿Qué digo? En teléfono Ya cabrón, hable bien Más Rubo que en teléfono Y la gente No deja dislike, ¿eh? ¡Claro! Insanidad de tiros con la escopeta En teléfono, gente Hermano, se vuelve loco, ¿no? Y sabe que venía por ahí ¡Sabe que venía por ahí! A lo mejor la escuchaba, brotate Claro No, güey Hermano ¿Será que es fácil hacer eso en PC, bro? Mira Puede ser Mira, lo que te digo Puede ser ¿Qué? Le clava Todos los tiros rojos, hermano No, mira, no hay ni un amarillo Date cuenta No ha soltado ni un amarillo en este video, ¿eh? Ni un amarillo, mira Creo que Amarillo tampoco, no existe Hermano Quiero entrar en esas lobbies Quiero entrar en esas lobbies, crack, ¿eh? Ahí yo hago los insanos también, ¿eh? Puro amarillo, pero son insanos ¡No! Mira, es que no daño Ni uno O sea Mira Un amarillo y te calveas, hermano Me calveo Yo Acepté porque sé que no me voy a calvear Ahorita, ¡pam! Amarillo, bro No Loco Y ahora tienes miedo porque ahora tiro que suelte, ¿eh? Que Yankee se rafa, ¿eh? Nah, va a soltar por el rojo Uf, hermano Va a soltar por el rojo Pero me gustó verlo en teléfono Porque se veían sus manos de forma espectacular Hermano Pero le da aquí, Yan Y le marca rojo No, fíjate que sí se puede, bro Sí se puede Baila capoeira frente de ellos, hermano Hermano A ver El que me ha gustado bastante fue el del teléfono Sí Porque este O sea, esto no lo he visto Pero hemos visto muchos clips así de él Mira, vienen 200, hermano Se prendió Se prendió Cuidado Uno Bueno, los amarillos Fue blanco Te salvaste, bro Te salvó Ojo Con el spas Se viene Ojo Hermano, pero ¡Uy! ¡Un amarillo! ¡Soltú un amarillo! Te rafa, bro ¡Soltú un amarillo! ¡Rubo pato! ¡Uy! Me gusta, me gusta Me gusta Loco, espectacular Así, así, así me gusta Así me gusta ¡Pam! ¡Piso! Hermano Mejor que nosotros en teléfono, hermano Mejor que tú que tienes años jugando en teléfono Sí Ve lo que te digo Parece que le dan el pecho, Yankee No, date cuenta Porque cuando él dispara Levanta la mira, loco O sea, no se la deja en el pecho Mira, ¿ves? ¿Viste? Pero, mira, mira ¿Viste? Pero ya te voy a decir Hay uno que se ve más raro Mira, 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 mira Ahí, ahí Ahí se lo cago todo El cabecero Ahí ¿Viste? Como que le dio aquí Le dio aquí Le dio el lomo Le dio aquí Ahí sí le dio el full cabeza, hermano Full cabeza, hermano Full cabeza, full cabeza Con la recortada, bro Se llama Ruoxenso, bro Ruoxenso A veces Ruocpato A veces Ruocdonato Ese nunca, pero Ruoclevelup Ruoclevelup ¡Uy! Bueno ¿Ojo? Ahí sí Ahí sí apuntó full cabeza, gente Mira Hay que jugar en PC, hermano Sí 2021 PC Configuración PC Insano Y clips como este, crack Clips épicos como este Si la gente deja el like, lo hacemos, hermano Sabés que sí Uf, crack Cuidadito Da la vueltica Mira No sé si escuché Ahí feel a Candeth Pero creo que no, ¿eh? Creo que no ¿Qué? Uno Sin moverse Dos Ahí se movió Se movió Se movió Se movió Mira P90 Puro cabeza, ¿eh? Puro cabeza Bill Rook se llama ¿Bi-Roc? Bill Rook Bill Rook Bill Rook Rook 9, 9, 9 ¿Por qué será, bro? Por el pin Creo que tiene mal pin, bro Uy Te dejaron tocar, bro Mal pin, crack Tenemos mal pin nosotros, ¿eh? No, crack No No, crack El truquito ese está épico, la verdad Está épico, pero se usa ese nada más con el XM8, crack ¿Ojo? Ay, chamo Ay, chamo Ay, chamo Y a este No, hermano No, hace lo que quieras con las personas, bro Me da cositas Me da cositas ¿Por qué? Por las personas Mira como Como que lo intentan, hermano Mira Vienen emocionadas a matarlo Cinco contra cuatro O cinco contra uno Y no pueden Vienen emocionadas a matarlo Y no pueden Mira, tres contra uno Ya bajó a uno Uno Mira, mira, mira Dos Dos Pero lo peor es que los humilla Lo peor es que hace emote, hermano Pero emote antes de matarlo, bro Que es como más Todavía, loco Mira, mira, mira No, crack No, pobrecito Esa gente Sí siente que están muertos, hermano Me loco Hay fila candela Una escuadra De astronautas morados, bro Ni un amarillo Ni un amarillo Ay, uy, falló Falló, eh Ay, Rubok Ay, Rubok Uno Ay, ay, ay Dos Dos One more No, no, no No hay más Uno Cuidado Dos El tercero A ver Ok, ok Uno Pal piso Pal piso Dos Díguelo antes de que pasara, bro Pero ya sabías que iba a pasar Sabías que te iba a matar, bro Sabías que te iba a pasar No, no, no Qué épico los escopetazos así Chao Pero quiero verlo más en teléfono, hermano Por lo que vimos al principio me quedé con ganas, eh Sí, es muy rápido, bro No, hay como 20 personas en el suelo, crack No, encima Como que tiene la habilidad de invisibilidad, ¿verdad? Mira eso, crack Sí, yo creo que tiene Tiene una habilidad nueva, eh Salió La nueva habilidad, bro, de invisibilidad, ¿verdad? La nueva habilidad, yo creo, Cristiano Renacido, ¿no? Yo creo que sí, bro Un CR8, cracks Increíble Uy, un blanquito ahí No, 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 Rubo ¿Qué pasa? Eso no lo puede subir ¿Qué pasa, Rubo? No, no puede subir eso, crack Ojo Ahí lo vieron, me parece que se la acabó la habilidad Hay una que parece que es invisible realmente, eh Una nueva Pero es que Mierda, loco Sabes que el escopetazo que me llega a ganar a mí así Su arma con más hermanos Una nueva, la loca Increíble, gente Y se acabó ¡Oh, publicidad! Fallas técnicas Espere, por favor Pensé que iba a decir algo ¡Uy! Me vuelve Un tiro Dos tiros ¡Ay, ay, ay! ¡Chabo! ¡Chabo! Pero están huyendo de él Me recuerda mi primera partida de Free Fire, bro Seguro son principiantes de eso, bro Cuidado Hermano, le partió todo Con Barry, bro Pensé que era Gary Barry, 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 Barry Cuidado Uy, hermano, casi, eh Toma Para que sea serio Para que respete Yo quiero ver a Rubo jugando en un torneo ¿Cómo jugará un torneo Rubo, crack? ¿Será que juega igual haciendo Demote? Sería épico, ¿no? No sé Pero a mí me gustaría ver a Ruoc en la Copa Donato, bro ¡Uh! Del 2021 ¿Te imaginas? Mira Gente Yo quiero Ruoc en la Copa Donato Yo quiero Vincenzo en la Copa M8N No se puede porque juega móvil Juega móvil, más móvil ¿Quién más? ¿Quién más? Broken Aving ¿Boken? ¿Honduro? Eh... Apelapato en PC Apelapato Eh... Yankee con el Team Banda reventando Y mira Gente Ay, chamo Preciso, mira Ojo Uno Mira, con Preciso Levantando Mira, un Buya con cuántas kills Seguro 50 kills Mira, esas kills ¡Ah! ¡17! Y encima juega 170 FPS ¿Qué? O sea La PC le debe ir más fluida Que yo Viendo la vida real No mames Si es cierto 180 FPS El Free Fire Wow ¿Te acuerdas que tú me preguntaste Yan, ¿a cuánto te va el Minecraft? Uy, FPS A un FPS, tío El Minecraft en su canal Ahora mira esto, bro Ahora mira eso Gran Free Fire A 180 FPS, gente ¿What? Aquí le juega 90 O sea, una cosa de loco Él juega 180 O sea, ve el juego Así ¡Rapidísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira! Me sorprendió esto Y me sorprendió Los FPS Se vienen No, pero aquí mostró Su mejor clip, ¿eh? Aquí, hermano Pero ven las manos, loco Parece que está en cámara rápida Ajá Parece Aquí, aquí el tiro El tiro ¡Pam! ¡Pam! ¡Está loco! Es una cosa de loco, es la verdad ¡Esto chino está loco! ¡Hay que largarnos! O sea, esta gente tiene habilidad para jugar en teléfono Igual me gusta Me gusta Me gusta Y si ellos pueden Podemos hacerlo nosotros, ¿eh? De tablet a PC A PC Y de PC Tú de mobile a tablet Y de tablet a PC Claro Y vas a jugar ahí en tablet en PC Espectacular ¡Espectacular! Llega que se puede No se puede ¡Se puede!